Mucho humo y poca reactivación. En lugar de presentar nuevos proyectos al Congreso, el gobierno debería tomar medidas para impulsar los sectores que están frenados. Editorial El Colombiano. Desde estas páginas hemos reconocido el trabajo del equipo económico del gobierno del estado Petro a la hora de tomar decisiones difíciles como subir de manera sostenida el precio de la gasolina para acabar con ese oneroso subsidio. Sin embargo, ahora aparecen noticias que hablen interrogantes sobre el manejo económico del país. Nos referimos a que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, ajustó sus proyecciones para este 2024 y no solo le bajó a Colombia de 1,7% a 1,3% su expectativa de crecimiento, sino que lo ubica entre las últimas en la región. Al mismo nivel de Cuba y solo por encima de Haití y Argentina, que está en un proceso extremo de ajuste. Tras el languido crecimiento del año pasado de 0,6%, se esperaba que el gobierno tomara las riendas cortas y aplicara medidas eficaces y rápidas para darle un startazo al aparato productivo. Pero en vez de prender el motor, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que hace, como lo ha hecho desde que asumió el cargo, es anunciar planes de reactivación cuyos resultados no se ven. No se ve un dinamismo en la economía y estímulos de la inversión para fomentar la creación de empresas y puestos de trabajo. Tampoco se ven los resultados del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, y mucho menos las acciones de ministerios y entidades públicas que tienen baja ejecución presupuestada. Hace unos meses, el ministro dijo que el Plan de Reactivación Económica estaría centrado en el impulso sector de la construcción y la infraestructura, sectores que siguen estancados. Y ahora acaba de anunciar otro plan de reactivación, con iniciativas que han despertado más incertidumbre que entusiasmo. Mencionó que llevará al Congreso y la República cuatro proyectos, como si el ambiente en el legislativo fuera el más propicio. En momentos en que el gobierno tiene el sol a la espalda y los escándalos de corrupción siguen a rojo vivo. Entre las iniciativas se encuentran una ley para aumentar el cupo de endeudamiento hasta el 17.607 millones de dólares, que ya fue radicado en el Congreso con mensaje de urgencia. Una reforma tributaria para disminuir el impuesto de renta a las empresas. Y un proyecto para inversiones forzosas en el sector financiero para créditos en la economía popular y las pymes. A esta propuesta se suma la pésima idea de flexibilizar la regla fiscal, que es el dique que impide que el gobierno se desborde en mayor gasto y deuda. Con estos nuevos anuncios parece que el ejecutivo está dando palos de ciego, entre otras cosas porque de aprobarse sería ya el año entrante, y no sabe realmente cómo prender el motor económico. Aunque es más que conveniente reducir las altas tarifas de renta de las empresas que están en 35% y que hacen que seamos menos competitivos frente a otros países de América Latina, nos suena lógico que se esté pensando en disminuir los impuestos cuando crecen los problemas fiscales, porque se hicieron cuentas alegres y no están entrando a las arcas públicas en los ingresos espenuados. Nadie sensato pensaría que a menos de dos años de haberse puesto en marcha una gran reforma tributaria, que buscaba recaudar más de 20 billones de pesos, el gobierno podría tramitar otra propuesta. Así su propósito sea el de bajar impuestos, un cuento difícil de digerir en estos momentos. Además, con las reformas que buscan crear una inversión forzosa para el sistema financiero y flexibilizar la regla fiscal, se envían malas señales y se genera mayor incertidumbre, mal ambiente para la inversión o la reactivación. El FMI ha dicho que la inversión privada en Colombia está estancada por las altas tasas de interés, en una tercera parte, y por la gran incertidumbre política. Y en ese aspecto, el presidente Petro pojo ayuda, desde su pedestal de la red X, ataca a la empresa privada y genera incertidumbre sobre el futuro del país. Si el gobierno en verdad quiere reactivar la economía, tiene que ejecutar bien el abortado presupuesto por 502 millones de pesos con el que cuenta. Por más gasto amarrado que tenga y millonarios pagos de deuda, si se roban la poca plata que queda, como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, no hay recursos que alcancen formar leyes que apruebe el Congreso. Tampoco se entiende por qué quieren tener más para gastar más cuando no han podido con lo que tienen. El Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Nacional de Vías, sólo han ejecutado cerca del 1% de sus presupuestos de inversión, y son entidades fundamentales para reactivar sectores como la construcción, el agro y la infraestructura. La vivienda lleva 21 meses con caída en sus ventas, mientras que varios proyectos viales siguen parados porque el presidente Petro no los considera importantes para el país. Por eso, estos nuevos anuncios de Bonilla no convencen porque no se ven decisiones prácticas para mover la economía. Más se lograría tal vez con dos cosas sencillas, que el presidente Petro nos deje de provocar su sobra en su red X, y que esa plata que tiene guardada en fiducia se utilice para volver a prender la locomotora en la construcción en el país.